Gracias, muy buenos días, las siete ya con treinta y dos minutos, es momento de presentar la información del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad la temperatura se mantiene en diecisiete grados, viento en calma, humedad en ochenta por ciento y la presión marcando hasta los mil veinte milibares. Pero cómo amanece el área metropolitana esta mañana, las temperaturas registrándose desde los doce grados, es la temperatura más fresca en García y en Santa Catarina, los quince grados para las cumbres, quince también en Obispado, en La Estanzuela, los dieciséis en San Pedro, dieciséis en San Bernabé, los catorce grados para Guadalupe, diecisiete en Escobedo, en Apodaca, también los diecisiete en Juárez, dieciséis en San Nicolás y en Cadereyta. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos alcanzar temperatura máxima de veintidós grados, el cielo se mantendrá soleado y despejado para el día de hoy. Próximos días que nos esperan mismas condiciones para el día de mañana, jueves soleado y despejado, amaneciendo en trece grados, máximas de veinticuatro. Para nuestro fin de semana se incrementa la novosidad con cielo medio nublado, viernes, sábado y domingo, temperaturas por la mañana desde los catorce a diecisiete, máximas de veintidós a veintiséis. Y ya para el lunes de la próxima semana completamente despejado y soleado con temperaturas de dieciséis y se mantienen las temperaturas por la tarde en los veintiséis grados centígrados. En la imagen de satélite le presento la novosidad presente en nuestro territorio nacional. Esta zona de inestabilidad es el huracán Raymond que se encuentra en las costas de Guerrero y Michoacán, provocando mucha inestabilidad. Lluvias torrenciales en el occidente para el centro y sur del país, también provocando lluvias al sureste de nuestro país, mucha inestabilidad y lluvias torrenciales en estas zonas. Así que muy al pendiente de estas condiciones. Por supuesto, aquí las noticias del huracán Raymond se encuentra que se desplace hacia el oeste y se despeje un poquito más esta zona. El frente frío número nueve llegando al norte de nuestro país con ligero descenso en las temperaturas. El huracán Raymond se encuentra a doscientos cuarenta y cuatro kilómetros del sur suroeste de Siguatanejo, México. Sus vientos de ciento seis kilómetros por hora, sus rachas de ciento treinta y su movimiento es del oeste suroeste a trece kilómetros por hora. En el resto de la república y el lado de Texas, como amanecen en Dallas, despejado con diez grados, despejado en Saltillo, con temperaturas frías de seis grados máximos. En Saltillo alcanzando los diecinueve, trece grados para Macalén, medio nublado para Guadalajara, lluvias en Acapulco, lluvias también para Veracruz. Mayormente nublado con actividad eléctrica, Veracruz amaneciendo en veintidós, máximas de veintisiete. En Cancún se mantiene el cielo medio nublado con veintidós grados esta mañana. En Chihuahua despejado con siete, máximas de veinticinco. En Tijuana soleado con doce, máxima de veinte. Hermosillo medio nublado con quince, máximas de treinta y siete. Soleado en San Antonio con diez grados esta mañana, máximas de veintisiete. Soleado para Mazatlán en veintiuno. Medio nublado para Torreón con temperaturas de once grados, máximas de veintisiete. Medio nublado completamente cerrado en el Distrito Federal con trece grados. Medio nublado en Tampico con veinte. Soleado para Laredo en once. Once se mantiene la temperatura por la mañana para Houston. El cielo se mantiene completamente despejado y soleado, máximas de veintiséis. Lluvias en Oaxaca y en Mérida medio nublado con veintidós. Continúa el pronóstico de precipitación alcanzando hasta los veintisiete grados centígrados. La salida del sol el día de hoy a las siete con cuarenta y tres. La puesta siete con seis. El total de luz once horas con veintitrés minutos. Próxima fase lunar esperamos una luna de cuarto menguante. Este próximo veintiséis de octubre a las dieciocho horas con cuarenta minutos. Les recuerdo, termina el horario de verano, así que hay que atrasar nuestro reloj una hora este próximo domingo veintisiete de octubre. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante. Quédese con nosotros ahí más de las noticias. Muy buenos días. Esta hora de la mañana, bien tempranito, las seis en punto de la mañana, es miércoles, ya mitad de semana, así que a disfrutarla. ¿Cómo pintan las condiciones para el día de hoy? Le presento en el centro de la ciudad la temperatura marcando los diecisiete grados en el centro de la ciudad de Monterrey. Viento en calma, humedad en ochenta por ciento y la presión marcando hasta los mil veinte milibares. Una mañana agradable, una mañana fresca, así que a disfrutarla con muchísimas ganas. Pero ¿cómo amanece el área metropolitana esta mañana? Las temperaturas registrándose desde los doce grados. Esto en García y en Santa Catarina. Los quince grados en las cumbres, quince grados también en Obispado, en la Estanzuela. Los catorce en Guadalupe, dieciséis para San Pedro. Los dieciséis para San Bernabé, en San Nicolás. También en Cadereyta, los diecisiete, registrándose en Escobedo, en Apodaca y en Juárez. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos alcanzar una temperatura máxima por la tarde de veintidós grados. Temperatura agradable, se va a sentir muy fresco solo por la mañana, parte de la noche del día de hoy. Así que a prepararnos el cielo completamente despejado y soleado para el día de hoy. Próximos cinco días que nos esperan mismas condiciones. Esto para el día de mañana jueves, soleado y despejado, con temperaturas por la mañana desde los trece, máximas de veinticuatro para el viernes. Ya nuestro fin de semana lo iniciamos con cielo medio nublado, cambia el cielo soleado, medio nublado. Esto para viernes, sábado y domingo, con temperaturas por la mañana desde los catorce a diecisiete, máximas de veintidós a veintiséis. Ya para el día lunes de la próxima semana, el cielo se despeja, soleado en dieciséis, alcanzando por la tarde hasta los veintiséis grados centígrados. La salida del sol el día de hoy la esperamos a las siete con cuarenta y tres, la puesta siete con seis y el total de luz once horas con veintitrés minutos. Les recuerdo que termina el horario de verano, así que hay que atrasar una hora nuestro reloj ya este próximo domingo veintisiete de octubre. Hasta aquí un avance del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros, hay más de las noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, es un gusto saludarlos el día de hoy, miércoles, mitad de semana, las seis ya con treinta minutos. Es momento de presentarle la información completa del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, una mañana fresca, una mañana agradable de miércoles. Temperatura en el centro de la ciudad en diecisiete grados, viento en calma, humedad en ochenta por ciento y la presión marcando hasta los mil veinte milibares, presión alta. Pero ¿cómo amanece el área metropolitana esta mañana? Las temperaturas registrándose desde los doce grados, esto en García y en Santa Catarina. Los quince grados en las cumbres, quince grados también en Obispado, en la Estanzuela, los catorce en Guadalupe, dieciséis en San Pedro, dieciséis también en San Bernabé, los dieciséis en San Nicolás, en Cadereyta, los diecisiete en Escobedo, en Apodaca y en Juárez. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy, la temperatura máxima por la tarde, esperamos alcanzar máxima de veintidós. El cielo se mantendrá completamente despejado y soleado para el día de hoy, miércoles. Próximos cinco días, ¿qué nos espera? Vaya planeando todas sus actividades y su fin de semana. El día de mañana, jueves, mismas condiciones. Se mantiene el cielo soleado, despejado en trece grados por la mañana, subiendo a los veinticuatro como máxima. Para el viernes, iniciamos el fin de semana con cielo medio nublado. Esto para viernes, sábado y domingo, con temperaturas por la mañana desde los catorce a diecisiete grados, máximas de veintidós a veintiséis grados centígrados. Ya para el lunes de la próxima semana, cambia nuestro cielo a completamente soleado y despejado en dieciséis, máximas de veintiséis ya como máxima. En la imagen de satélite, podemos observar la novosidad que se hace presente en nuestro territorio nacional. El huracán Raymond, que se encuentra frente a las costas de Guerrero y Michoacán, depositando muchas lluvias torrenciales en la parte del sur, del occidente y centro de nuestro territorio nacional. También mucha inestabilidad al sureste de nuestro país, con muchas lluvias de moderada a fuerte intensidad. Del frente frío número ocho, llegando al norte de nuestro país, provocando ligero descenso en temperaturas, aún con los cielos completamente despejados. También le tengo información sobre este huracán Raymond, que se encuentra, que es categoría uno, a ciento ochenta y cuatro kilómetros del sur suroeste de Cihuatanejo, México. Sus vientos de ciento veinte kilómetros por hora, rachas de ciento cuarenta y ocho kilómetros por hora y su movimiento es al norte. Se encuentra en calma en el resto de la República y helado de Texas el día de hoy, como amanecen, completamente despejado y soleado en Dallas, amaneciendo en diez grados. Soleado en McAllen, al igual que en Saltillo, seis grados en Saltillo, temperatura fría en Saltillo, máximas de diecinueve. En Macal en los trece, máximas de veintiséis, el cielo se mantiene medio nublado en Guadalajara con quince grados, medio nublado también en Acapulco, con actividad eléctrica y pronóstico de precipitación, con temperaturas por la mañana de veintidós en Acapulco, máximas de treinta y uno. Lluvias en Veracruz con veintidós, máxima de veintisiete en Cancún, se mantiene medio nublado el cielo, temperatura por la mañana de veintidós grados. En Chihuahua, despejado con siete, máximas de veinticinco. En Tijuana, despejado en doce, sube a los veinte. Ya como máxima en Hermosillo, el cielo se mantiene medio nublado con temperaturas de quince, máximas de treinta y siete. En San Antonio, despejado con diez, máximas de veintisiete. Soleado para Mazatlán en veintiuno. En Torreón, medio nublado con once grados, máximas de veintisiete el día de hoy. Laredo, despejado. Houston, completamente soleado. Las temperaturas se mantienen en los once grados por la mañana, máximas de veintiséis a veintiocho grados. En el Distrito Federal, cerrado y completamente nublado, con lluvias en trece, máximas de veintiuno. En Tampico, los veinte. Oaxaca, con lluvias en quince. En Mérida, medio nublado en veintidós, subiendo a los veintisiete. Ya como máxima. La salida del sol el día de hoy la esperamos a las siete con cuarenta y tres. La puesta siete con seis. Y el total de luz, once horas con veintitrés minutos. Próxima fase lunar. Esperamos una luna de cuarto menguante que entra ya este próximo veintiséis de octubre a las dieciocho horas con cuarenta minutos. Les recuerdo, termina el horario de verano, así que hay que atrasar nuestro reloj una hora este próximo domingo, veintisiete de octubre. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante. Quédese con nosotros. Hay más de las noticias. Que tenga un estupendo miércoles.